Ahora sí se me escucha Porque estaba muteado Claro Tonta tú No empecemos, eh Uy Bueno, bueno, bueno La luz Tontísima Tu madre A ver Estoy muerto Eso es lo primero Me duelen las piernas Tengo unas agujetas Pero vamos, increíble El gimnasio El, bueno, el gimnasio Que es el entrenamiento En mi casa Con las pesas y todo Eh, respete Carapán Carapán no Frente crecida Y... Que sí, el entrenamiento Que es mi casa Que sí, el Jiu Jitsu Hostias, estoy muertísimo, tío Que sí, Iván Que entrenas mucho Venga, que sí Ahí no, que sí Que eres calva Y igual que yo Venga Vamos a continuar con el Con el Alan Wake Ambas cosas Por aquí Por ahí Vale Vamos a... A el... En el... En la vez pasada Que jugué Que... Eh... Me fijé Que jugué el 31 O sea Han pasado Dos... Two days Eh... Dos días ¿Para qué? Eh, Brian ¿Qué era lo que ibas a hacerme? ¿Eh? Algo ibas a hacerme tú, ¿no? ¿Eh? El otro es de Grefg El otro la he chiguió Es que ha pegado hoy, tío Mira Oye, de verdad En el directo de este hombre Jugando al Maison Que yo no sé si al final se lo pasó Porque tuvo que... Tuve que ir en un momento Hostia, tío Hubo... Que me meaba Me meaba de verdad, eh Me hacía pis encima Te lo juro por Dios Que te voy a meter El Jiu Jitsu Te voy a coger, Brian Te voy a coger por los huevos Te voy a hacer así Te voy a apretar tan fuerte Que te voy a cambiar el sexo Te voy a cambiar el sexo Para, coña Me he reído muchísimo, tío ¿Al final te lo pasaste? ¿O no lo has acabado al final? Le voy a poner esto un poco más grande El chat Ah, sí Que, bueno Mientras me contestaste a este hombre Eh... Que por cierto No sé por qué me sale Que está sin sonido O sea, no entiendo nada Eh... La última vez que jugué Fue el día 31 O sea, han pasado 8 días Desde la última vez Eh... Recuerdo Que fuimos a Cotton Lake Lake No, Lake Creo que se llamaba así No me acuerdo Coto... Coto... Cotton Lake No me acuerdo No sé Fuimos a un sitio Eh... Nuestra casa Al parecer Nos dio la llave Una señora rara Esa casa Yo no sé si es que estaba maldita No, porque me pegó un susto De la hostia Y... Ah, que aún te queda No veas Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestra mujer desapareció Yo creo que estamos En un mundo Eh... Raro Y no sé No tengo ni idea Y... Pasan cosas raras Y hay que usar el poder de Jesucristo Para matar a la gente Coldron Lake Eso Gracias Gracias A ver Que el nombre El nombre es jodido, eh Si no le llamo Cotton Lake Por cierto Cuando se... Hola Ah, espera Nos quedamos aquí tú Hostia, ni me acordaba Me he rayado Digo En que momento aparecía aquí Eh... Te veo mientras Mientras me haces un trabajo Muy bien, Brian Así me gusta que me trabajes Eh... ¿Qué iba a decir? Eh... Ah Creo que cuando acaba Un capítulo del... De este juego Hay un... Hay música ¿Vale? Pues me metieron copyright En YouTube Obviamente porque YouTube Eh... Hello Y cuando hayan Esas partes Yo no me la quiero soltar Porque quiero escuchar el tema Lo que hago es que muteo el... El audio de escritorio Vosotros no escuchéis la canción Desgraciadamente Lo siento mucho Pero es que Yo no quiero estar muteando Las cosas en... Mi voz Y en YouTube Y no, no Que no, que no me da la gana Así que nada Vamos para allá Tenía ganas de jugar Hacía un tiempo de perros Hacía un tiempo de... De Brian Vale Pero esto es el pasado, ¿no? Porque Hostia No se os recuerda A este tío A Alan Wick Así afeitado A... O sea, espérate Porque No se le ve No se le ve bien Porque la cámara está a la derecha Cago en Dios Pero tío No se parece como Es como la... El hijo O sea, como si Tom Cruise Y... Iker Jiménez Creo que se llamaba El de Cuarto Milenio Cuarto Milenio Se llamaba así No sé, no me acuerdo Eh... Hubieran follado Y hubieran tenido un hijo, tío Clavado Tío Cuidado, eh Yo creo que Tiene más Rasgos de Iker Que de Tom Cruise Pero es que No sé La cara Sí Por cierto, ¿qué hago? Me dejo la... La cabeza y todo aquí Es que... No sé, tío Estoy por ponerme a la izquierda, eh Voy a ponerme a la izquierda Un momento Una unidad de momento A ver Porque es que El juego se pone Con toda la... La cámara a la derecha Y me rayo Esto... Bueno O sea, es que pasa que No lo veo Ah... Aquí Ahora sí, coño Vale Esto lo pongo por aquí Y listo Vale, mejor así, ¿no? Pero espérate Que no quito las rayas Ahora Ahora sí Vale Ahora sí lo veis bien Cuidado, eh El hijo de Tom Cruise E Iker Jiménez Jiménez Iker Como Iker Asecas No me sé el apellido Vale Bueno, lluvia Lluvia barra Tormenta de nieve Increíble Paquete de Amazon En el... Paquetes de Amazon En el 80 y algo Creo que eran Era la época Donde estaban viviendo, ¿no? En el 80 y pico No veas tú Eh... Vale Nada Pues vamos a hablar Con nuestra señor... Ah, no Enciende la cafetera Los hombres Ahora la cojo Espera un momento Si no Espera que salga Gracias Si hará falta Si quiero terminar esto Para mañana Joder De verdad Gracias Gracias. Es que se acaba de bañar. Gracias. 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 A. Gacho mujer. ¡Ah! Hijo. Gacho mujer. Ah! No se nota mucho Pero Me ha dañado fuerte la cabrona Es mi directo favorito Es que, ¿sabes qué pasa? Que en Luna La gilipollas Se rasca la barriga Se rasca, se lame y demás Bueno, se rascarse no mucho Pero si se lame y se hace heridas Pues claro Hay que lavarla Puto calvo tondo Lo que le pasa a Luna Que la llevé el otro día A un veterinario nuevo Que me aconsejaron Que es especialista en piel Tiene una enfermedad Que se llama Alopecia psicónica O algo así No sé, tiene un nombre raro Es una manía Que ella tiene De rascarse y de lamerse Y se hace una autolimpieza Muy brusca Y muy exagerada Y de tanto lamerse Pues se provoca una dermatitis Y se hace heridas Y se hace heridas en la piel Y es porque se arranca el pelo Porque ha salido muy limpia la niña Tanto que se limpia Que se hace daño Las gilipollas estas Y eso es lo que la pasa Y ahora pues está en tratamiento Con un shampoo Una crema Un jarabe Que su puta madre Que me costó 70 euros El jarabe Y una cosa para los oídos Y el lunes Pues tiene cita de nuevo Otra vez A ver si la vea De veterinaria Mándale un beso No Un beso de parte de Raquel Venga Venga para afuera Que voy a jugar Literalmente todo lo contrario De su tío Hostia pues Pues si El puto toro Que va con los huevos socios Por ahí Por la casa o que Madre de ex activate Ay coño Que risa Y Puto calvo tongo Puta tu Venga Vamos a seguir Luna se ducha Tú no Espera Yo o O Brian O Toru O sea Enciende la cafetera Pero no se hace café ¿No? ¿Y el café? ¿Hola? Ve con Alice Pero si no he hecho el café ¿No se ha hecho? ¿No? Me parecen Perfectos Alan que mira Vale Termo de café Eh 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 Ah coño Que este es el Este es el actor De este tío De Alan Wake Tío Porque coño Parece que tiene Cincuenta y pico años Y en el Alan Wake 2 Parece que tiene Eh Cuarenta y pico O sea No entiendo A ver ¿Qué hago? Ve al estudio Pero Pues si tengo que poner el café Por la cara A ver Venga Mira la fotito Que bonita Tómalo 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 Eh Coño Voy Es verdad Que es una Es una cagada No le gusta la oscuridad Estoy aquí Cielo Es Brian ¿Dónde? Es como Brian Es una cagada Tengo la linterna Vale Hola Cabrón ¿Estás bien? Lo siento Es que Me asusté mucho No pasa nada Vamos a sacar las velas Vale Eh 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 Se van a dar al lote ahí Si soy No me escondo Mira los chasqueadores Como el de las tofas Para follar Ah no ¿Qué es eso? ¿Quieres inventártelo? No no En serio Torcenta y velas Se Hoy se moja Eh 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 No hombre Aquí Más 18 No eh Brightfuls El presente Hostia tengo hambre tío ¿Cómo se encuentra Sr. Wake? Sr. Wake Sr. Wake Eh Coño Cabrón ¿Cómo? Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir Sobre el dolor de cabeza Y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital A hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente Ha sufrido un shock Tuvese la vida Con más calma Espérate Gracias Porque a lo mejor Se ha escuchado un poco bajo Bueno Sr. Wake Hemos terminado Si el dolor empeora O experimenta otros síntomas ¿Se escucha bien el juego O está un poco bajo? Por mi parte Eso es todo Sara La serie Breaker Lo está esperando Es muy buena en su trabajo Estoy seguro De que encontrará Muy pronto A su esposo Doug Nelson Era el artículo De médico de pueblo Ve si ahora Va bien Ve si ahora Estoy a la derecha Y me tengo que poner A la izquierda Y me tengo que poner A la derecha Porque el puto Wake Está a la izquierda Vamos a ver O de derecha Al suelo izquierda No me jodas Coño Vale pues mira Voy a aprovechar Joder que pesado soy Lo siento de verdad Y le subo un poquito El volumen Vale Venga Examinar Bueno Sí ¿Que es un salmón O un atún? Ah vale Rapala Hostia Yo es que no entiendo De pesca No Uy no Ni de coña Relajante No Yo odio pescar No me gusta Porque hay que ser Muy paciente Yo no tengo paciencia Breaker lo sabe Yo no tengo paciencia Ninguna Vale Bueno Entre Brian y yo ¿Quién tiene más paciencia? ¿Quién o yo? ¿Qué hace? ¿Es la puta loca esta de mierda? ¡Tira a tomar por culo! Coño Con la luz de los cojones Loca de los cojones Tío No se va a un puñitero A un puñitero Manicomio Se puede callar Hostia ¿Se ha puesto a hablarme? Gracias Mis hombres ya están en ello ¿Podría decirme ¿Qué ha ocurrido? No estoy seguro Sí, claro No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltrone Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera De esta... Algonón Lake Quería contarle Lo que había ocurrido La noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Debo contestar Vaya Sospechoso ¿Diga? Alan Ayúdame por favor Alice Deje de hablar con la policía Hará lo que le diga Si quiere volver a ver a su esposa ¿Será hijo de puta? Serán cabrones Vale Este tío Es el... El que matamos La otra vez ¿No? ¿Han visto a este hombre? Desaparecido el 20 Del 6 Del 7 Ah, no, están en el 2007 Coño, vale Rasgos... Característicos Siempre ganan los concursos Por la cara ¿Y esto? Desaparecidos Richard Vogue Bruce Dansky Jacob Miller Salieron de acampada hace días Deberían haber vuelto Y no se han puesto en contacto Si los ve acude Tío Este número Seguro que si llamas Pasa algo ¿Qué pasa? Yo no voy a llamar Porque van a cobrar algo Y no quiero Que luego me vienen La factura 100 euros O algo así No Vale Vale Hostia Es Gurkan de mayor Mira con el bigote O no tiene bigote ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese sonido? Eh Besado ¿Qué quieres? Con la luz de los huevos Ayúdame Por favor Oh gracias Gracias Tío Eres legal Eres un buen tío No dejes que nadie Te diga lo contrario Que vale No 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 estaba borracho Ah vale Dime Este ¿Cómo? Solo se parecía a él ¿Quieres saber quién era en realidad? Yo te lo digo Era un puto alienígena Es el tartaria Hermano El El Es el puto tartaria Hermano Hostia Es el tartaria Después de 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 Que Nadie le haga caso Dios Demacaradísimo Vale La verja de la izquierda O sea esta No Ah no coño Aquella Vale Examine el coche abandonado Enfocar Enfoco Vale Y esto tenía un agujero No sé en dónde Salta Que si coño El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría Aquí Coño Vale, notita Y... examinar esto Vale Pues nada, Alicia en el país de las maravillas, supongo Eh, ¿cómo coño salgo? Salta Hostia, bogeadísimo Ok Pues sal de la oficina del sheriff Vamos, volvemos a entrar No me des la paliza de la tartaria, por favor Ay Pensaba que estaba muerto Uy, ¿qué pasa? ¿Cómo? Claro, pero ¿eso qué es? ¿La historia real o no? Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente... Hostia, la voz de... De la serie esta, ¿cómo se llama? ¿Querían el hermano? Hostia Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no ¿Entonces? Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarme Yo no iría al motel El Majestic es famoso por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son mejores Suena perfecto Soy el doctor Emil Harman Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica ¿Cómo se llamaba la serie de los dos hermanos? Y el sobrino He tenido el placer de conversar con ella Acerca de su problema en varias ocasiones ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir Mi clínica es un lugar donde... ¡Toma! ¿Qué sigue, eh? Ah, este es el colega ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler Su agente Si quieren tratar con el señor Wake Hablarán conmigo Van a saber lo que es bueno Cuando les eche encima a mis abogados paletos No hay problema, Sara Estoy bien No voy a presentar cargos Señor Wake Mi oferta sigue en pie Sácame de aquí Hijo de puta ¿Qué coño hacías ahí dentro? No queremos volver a repetir Aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte No, cabrón Es que la mujer ha desaparecido Gilipollas Tenía que hablar con alguien Así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto oyó hablar del manuscrito Me prestó atención Que hubiera escrito algo Aunque no recordara Haberlo hecho Le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí El resto ya era otra historia Tenía una cita a medianoche Con el secuestrador En un lugar llamado Loverspeak En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta Pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser Una movida peor Señor Wake Barry lo ha encontrado Hostia La camarera pesada Todo Bueno Genial Bueno ¿Cómo? Tengo que irme ahora Me alegro de volver a verlo Señor Wake Hasta luego Eh, 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 eh Hostia La cara de Sayoso esa Bueno Cabeza hueca La polla ¿Y ahora la cámara está a la izquierda? ¿Cómo? No, no y no No sé qué ha ocurrido esta semana Bueno, no y no a la bebida O sea, sí y no ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal Es una buena historia Podría ser un éxito Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción Te estás sacando el billete para el psiquiátrico Espera aquí ¿Qué es eso? ¡Ah, y es el perrito! ¡Max! ¡Max! Tranquilo, chico Casi he acabado Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake Le daría la mano Pero las tengo ocupadas Lo siento ¿Le importaría coger el formulario de registro de la mesa? No Está justo detrás de Charlie Dientes Largos Sí, por supuesto Mi amor, el agua Esos furtivos cabrones Max pisó una trampa Son ilegales Demonios Es que no se puede cazar en todo el parque Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria Al menos Max se pondrá bien Ha tenido suerte Sí, pero la pata le duele Max sigue bajo los efectos de la anestesia No quiero dejarlo solo El formulario está en la mesa Detrás del esqueleto de mamut Vale Es que, tío Hablan, hablan Y hablan Y hablan más Y luego hablan un poco más No puedes reunirte con el secuestrador sin más El mamut Esas cosas siempre acaban mal Tienes que hablar con la policía Qué pesado eres, colega Ya está decidido ¿Podemos hablar de esto después? No Todo esto Óyeme Te has golpeado la cabeza Uy, qué pesado Mucho texto Que suena como si estuvieras loco Si pretendes tomarme el pelo y asustarme Lo haces genial Ja, 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 ja Vamos a reírnos de Barry Bueno, me has pillado Muy divertido Al Ya puedes dejarlo ¿Te vas a callar ya? Vale Gracias Pesado Intenso, coño Dios La polla, tío A ver, toma Vale Verás Sí, precioso Precioso Verás tú Cuando vaya a tener que pegarme Contra los La No le quite ojo A la antena de radio Está justo debajo Cante ¡Coño! Está a tomar por culo Pero cabrón Y si va a dar un paseo Por el bosque Tenga cuidado No vaya a ser Que acabe como Max Ja, ja, ja Ya Me estás pidiendo Que me crea Que le disparaste A un tío Que hizo Puf Y desapareció Un tío a prueba De balas Hasta que le apuntaste Con una linterna Es lo que diría Alguien que vive En una habitación Acolchada Ah, que se cambia de hombro La cámara Eh Siempre haces bromas Crueles sobre los que se creen Esa clase de cosas Eres un escéptico Me diste una hora de charleta El mes pasado A cuenta de la homeopatía ¿Cómo era? Si no hay pruebas No vale una mierda Punto Te toca reírte de mí Al Venga Quiero decir Vale Vale Seguro que te pasó Algo raro ¿Vale? Gracias por ese sentido Voto de confianza Yo solo digo Que necesito Una prueba Figura ¿Qué pensarías Si lo dijera yo? No deberías ir por ahí En plena noche Con una pistola Nadie te pidió Que Vale Podría irme No pasa nada Nadie te pidió Que tal Ala Y nos vamos Bueno Que sigue Que pesado eres Hay que hablar Con la sheriff O con el FBI Que pesado Barry Esto no es un puto debate Me voy Dijo que fuera solo Vale Vale Eso lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa Que no estés bien De la azotea Dime Cómo puedo ayudarte Y lo haré Quédate aquí Si mañana por la mañana No he vuelto Llama a la caballería Vale Joder Encima alérgico Tío Me cago en tu puta madre Pesado Estos palitos Son peligrosos Odian a los turistas Acabará todo Como en defensa Pero sin banjos Hostia Eres muy pesado Tío Jesús Este sitio Intenta matarme Seguro que está lleno De moho Y esporas De hiedras venenosas O Dios sabe que No hay 15% De comisión Que lo pague Estoy bajando Las escaleras Hostia Por la cara Venga Hasta luego Barry Pesado Mira que me gusta Escuchar los juegos Pero no veas Es que Es muy intenso El señor Vale Pues nada Nos vamos por aquí Vamos a dejar Encendida Que está este tío Aquí dentro Reúnete con Rusty Let's Go Que si Venga Madre Que tío Más pesado Tú Manuscrito Tiene que haber algo Por aquí Pilas O algo Nope Vale Pues nada Nos vamos Debía haber acudido A la policía Tengo hambre tío No era lo más inteligente Que había hecho en mi vida Pero seguía enfadado Con Barry Por intentar disuadirme Me habían llamado En la mismísima oficina Del sheriff La policía No los amedrentaba Y tenían a Alice Y tenían a Alice Esa voz narradora Maravillosa Eh ¿Se pueden revisar Las casas estas? Sí Hostia Qué guapo A ver Bienvenidos al programa Amigos Como prometimos Nuestro querido Doctor Nelson Acaba de sentarse En el estudio Doc ¿Qué plan tienes Para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca Mucho más serio Que realmente es Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja No tengo más plan Que dejarme empapar Por el ambiente No me asustéis Me cago en Dios Que yo he visto Alguien ahí ¿Qué te voy a contar? Y es Brian espiándome Eso es, Pat Eso sí Voy a ver el desfile Por supuesto Y también voy a ser Miembro del jurado En el concurso de tartas ¿Sí? Oye Me da igual, ¿vale? Voy a dejarlo Bueno, verás tú Verás tú Ok, ya vamos a empezar Con los tirote Con los Pium, 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 pium A ver Cuidado Porque te puedes caer Mira Esto es para Brian Porque él es el torpe Él es el torpe Aquí Y luego mucho Vale Ya empezamos Con las movidas Ok No, no, no Está bien Está bien Yo tengo pistola, ¿eh? Tengo Tengo un revólver Os calmáis Cabrones Yo voy a revisar todo Como siempre Que no me quiero dejar Nada por aquí Vale Nadie aquí Me cago en La puta Coño A ver Hola Ah, es el programa Como el de ayer El de ayer Por la cara El del otro día Hostia Los programas estos Están guapos, tío Los quiero ver Pero hay crímenes Imposibles de castigar Especialmente En la noche Se levanta La noche Se levanta El hombre Del espeldo Hostia Mira En lo que En lo que Lo escucho Voy a pillar algo De comer rápido Ya vengo Es de lo raro Así que Confiesa Haber matado A ese hombre Porque Se lo merecía Si Pero por qué Iba a hacer algo así Usted Es un hombre Amable Normal Lleva a su hijo A los partidos Como es que De repente En un partido Se acerca un tipo Y citando el informe Policial Ataca repetidamente A la víctima En la cabeza Usando como arma Únicamente Sus puños Vaya Es una frase Con gancho La literatura No es lo suyo Vale Va y lo hace papilla ¿Por qué? ¿Quién era ese tipo? Es un desconocido ¿Por qué alguien Como usted Haría algo así? ¿Por qué no me gustaba Su cara? Le repugnaba de verdad Porque se ha empleado Bien a fondo No hay forma De saber qué pinta tenía Tampoco llevaba carne Tiene que ser Difícil Pero hemos recurrido A las huellas Coinciden Con las suyas Son idénticas Eh Eso no me lo esperaba Su hijo dijo Que usted llevaba Una camisa blanca En el partido Y el cadáver Lleva una blanca Ahora es bastante enoja No se librará de esta ¿Realmente cree Que lo que me cuenta Me importa Lo más mínimo? He tenido tiempo De sobra Para hablar con mi hijo Antes de que llegara No parará de gritar ¿Me equivoco? ¿Cree que se le pasará Algún día? He dejado mi marca Idea Es tu cabrón ¿Qué? ¿Va a dispararme? ¿Para qué? Voy a ir a la cárcel Me ha pillado No No entiendo nada de esto Y nunca lo he entendido No se preocupe Tampoco es un poco Tampoco es un poco Tal vez en el espejo Joder Dios Perfecto, ¿eh? Acaba el programa Y he llegado La hostia Me he hecho dos sandwichitos Tío, es que tengo mucha hambre Con los pájaros de mierda, tú ¿Qué cojones? Ah, que son Son los mierdas estos ¡Fuera! ¡Joder de puta! A molestar a otro Cabrones Vale Guapo el programa, ¿eh? Al final Entrevista El que entrevista Muere De loco Puta madre Para quien nada Nadita Ok ¿Otra página de mal ojito? Oye ¿Las páginas de mal ojito Para qué coño son? Ah Es todo esto Hostia Pero hay unos cuantos, ¿no? Coño La polla ¿Vale? Fallen Rock Zone Ok El de Gunnar La misión Me dejó sin fuerzas Pero me ha ido en la cabeza ¡Hostia! ¡No veo! ¡Rassi, aguante! ¡Ya voy! ¡Por favor, ayuda! ¡Rassi! ¿Y Rassi? ¡Socorro! ¡Rassi! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Rassi! ¡Hostia! ¡Mierda! Me he saltado a la cinemática Vale, enciendo la luz Joder Le he dado sin querer A saltar la cinemática Puta Puta, vamos A ver Dirá que alguien la atacó Y que no sé qué Estuviera a salvo Era conectar la electricidad Y encender las luces ¿Abre? ¿O qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Toto? Ya has comido antes, ¿eh? No me jodas No te puedo dar más comida ¡Eh! ¡Hosguía! ¡Cagadón! ¡No te puedo dar más comida! ¡No! ¡Rassi! 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 ¡Hola! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay! ¡Chupadla! ¿Cómo se jibaba? Se me olvidó Cómo se jibaba Eh, opciones Controles ¡Mando! ¡Mierda! No sé, no sé cómo, cómo era ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién me ha dado? ¡Hola! ¡Rassi! Coño Verá, va a ser un mamut No me jodas No te de comer a los animales ¡No te de comer a los animales! ¡Rassi! La puta madre ¡Cara la pesca a los visitantes! Con la licencia correspondiente ¡Siga las instrucciones! ¡No te vas a ir! ¡No te vas! ¡Rassi! ¡No! ¡No! ¡Se acerque a tu capaz de... ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¿Vale? ¡Pom! 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 ¿Me mato? ¿Puedes morir? ¡Vale! ¡Hostia! ¡He matado a Rassi tú! ¡Lo siento, Rassi! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Que no sé esquivar! ¡Que no sé esquivar! Vale, sin munición No me jodas No me jodas, no me queda munición Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Ni cura tampoco Oye, por favor Ah, vale Era así como corriendo, pero... Pero... Vale, 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 vale Ya me acuerdo Pues, putada, no me queda munición, ¿eh? ¡Que no sé! ¡Que no sé! ¡Calla! ¡Hostia! ¡Oco! Eh... ¿Para aquí? Vale Ah, la luz ¡Quita Dios! ¿Hola? ¿Qué coño era eso? Ahí en la ventana Acabo... ¡Acabo de ver algo! Olvídalo, Barry Me estoy volviendo loco Un poco ¡No, estás loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá lo estuvieras! ¡En serio! ¡Al cuidado! ¡Que hago la mar, dice! Quédate en la cabaña Y no le abras a nadie ¡En serio! Sí, porque si no se mueve ¡Vaya! Ah, no Eso es Coca-Cola Me cago en la puta ¡Joder, tío! ¿Me podéis dar balas, por favor? ¡Que no tengo nada! ¡No me jodas, eh! ¡Emergencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Munición! ¡Dámelo! ¡Perfecto! Me cago... ¡Coño, el puto pájaro de mierda! A ver... No me jodáis, eh No me jodáis, por favor Por favor, lo pido ¡Loverspeak! ¿Y por aquí qué hay? No se puede investigar, ¿no? Ah, mira, por aquí hay una... Un paquete de ayuda de estos Mira, porque están las flechitas Si las marcas estas Verás tú el susto que me voy a llevar Verás tú Por aquí a la derecha ahora Verás, verás Verás, verás Vale ¡Escopeta! ¡Tómalo! ¡Bueno! Verás Se van a cagar todos ¡Hijo de puta! ¡Me van a cagar los cabrones! A ver, déjame la... La pistolita Que tengo más balas Vale Tengo que acordarme Cuando me van a atacar No disparar Hasta que no se ponga el enemigo En... En... Físico Pues si está con lo de la mierda la luz No le voy a hacer daño Con las balas No ha de comer a los animales salvajes Ya, salud Se ha roto salud Mierdón absoluto ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena jima esa, eh! ¿Cómo? ¡Que hay uno detrás! ¡Uy! ¡Pero cabrón! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Va a cagar! ¡Pum! ¿Te he cargado? ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien a medias! Me han dado un par de veces Pero bueno, no pasa nada Coger pilas ¿Vale? Y no hay nada por aquí, ¿no? ¡Nope! ¡Vale! Cabrón, este... ¿Me puedo editar algo de balas? ¡Por favor! ¡Por fin! ¡Ok! Punto de control P-E-R Efecto Eso lo decía Jim Carrey En una película, tío No me acuerdo en cuál Bueno, la droga, eh La droga Por aquí Ahí está ¡Jesucristo por aquí! ¡Jisus! Mira Más munición de escopeta Perfecto De loco A ver A ver Por aquí hay alguien, creo, eh Te he escuchado algo Mira ¿Cómo lo sabía tú? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo? Tómala ¡Tómalo! ¡Hijo de puta! O sea, que el tío me viene y me placa Cabrón Ahora no puedo leer ¡Dios! ¡Mato de una! Se oye en la cabeza ¡Mato de una, coño! ¡Susto me ha dado! ¡Bom! Bien ¡Hostia! Con cuidado, eh Me cago en la puta de tu madre ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No tengo, no tengo munición ¡Eh, cabrón! El cuchillo ¡Eh! ¡Gitano de mierda! Me cago en tu puta madre Me da Bueno, 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 bueno ¡Eh, wake! Te lanzan cosas, ¿sabes? Vale, bien Perdón ¡Ah! 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 Vale ¡Coño! ¡Cajita de emergencia por aquí! ¡Venga! ¡Dame mucha munición, por favor! ¡Vaya puta mierda! ¡Tú! ¡Tú! Y nada ¡Joder, tío! ¿Manuscrito? ¡Joder! Nos estamos acercando, ¿vale, gente? Calmarse todo el mundo ¡Ey! Bueno, verás ¡Bueno! ¡Y yo soy munición! Calma, ¿eh? Tengo ¡Calma! ¡Alan, te puedes Puedes esquivar No, no Pero, ¿por qué Uruñen? ¡Alan, por favor! ¡Por tu puta madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Bro! ¡¿Cómo? ¡Pero se te ha quemado! ¡Coño! ¡Por la cara! ¡Joder! ¡Esta puta! Nada, voy con la jopeta, ¿eh? Espérate ¿Y mi pala? Primero si tienes que apuntar con las linternas A quitarles el aura Sí, sí, pero Cabrón ¡Y mi pala! ¡Hostias, tío! Verás tú ¡Venga, cerdo! ¡Ah! 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 ¡Que no me deis por la puta espalda, cabrones! ¡Cerdo! Me cago en la puta tu madre, ¿eh? Tu madre es una guarra Tu madre es una guarra ¿Vale? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Pero coño! ¡Ah! Vale ¡Gilipollas, gilipollas, jordos, muertos! ¡Escriba ahí! Vale Me cago en... ¡Recarga! No me jodas ¿Y cómo lo mato? ¡Pero si no tengo munición! ¡Ah! ¡Ah! Pero si no tengo munición ¡Alan! ¡Oye, Alan, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Te está persiguiendo un tío con un machete y tú te cansas por la cara! ¡Entra, Luz! ¡Venga, cagón! ¡Dios! ¡Puto muñeco de mierda! ¡Hostia! ¡Estoy desficiado! ¡Me van a matar! ¡Je, je, je! ¡Pero estoy desficiado! ¡Corre, gilipollas! ¡Oh, je! ¡Joder! ¡Inútil, tío! ¡Dios, qué impotencia me da, coño! Y sin balas, tío ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Un termo ¿Vale? ¿Qué? No sé dónde estoy, ¿eh? No sé dónde estoy y no hay nada por aquí por lo que veo como siempre para variar ¡En serio! ¡Pero tío, que yo no puedo avanzar si no tengo munición! ¡Pero cómo coño me hago yo esta parte! ¡Oye! ¡Oye, ala! De verdad, tío eres un... eres un puto trozo de mierda con asfixiarte de verdad, ¿eh? ¡Hostias, tío! ¡Pero cómo me pasó esto! ¡Hijo de puta! ¡Ah, por aquí! ¡Por aquí! ¡Salta! ¡Salta, subnormal! Vale, te coge eso Vale ¡Teleférico, eh! Oye, basta ya de mierdas, tío que no tengo munición ¡Coño, por favor! Joder ¡Espera! ¡Me quiero la luz, eh! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Me quiero aquí! ¡Ah! ¡Yo no soy nuevo en esto, eh! ¡Venga! Verás tú Verás que algo va a pasar aquí ahora Algo va a pasar ¿Eh? Te lo digo yo Te lo digo yo ¡Cabrón! ¡Por favor! ¡No te puedes esperar! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡En serio! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! ¿Tú quién eres? ¡Es a linterna este juguete! ¡Las bengalas alejarán a esos cabrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Infinita! ¡Cabrón! ¡Se da gilipollas! ¿Usted también los ve? ¡Joder! ¡Claro que los veo! ¡Hay que moverse! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque sí es la historia! ¡Sí, pero! ¡Andando! ¿La historia de qué? ¡Perdí el arma ahí atrás! ¡Oh! ¡Tengo una pistola! ¡No deje de enfocarlos con la luz! ¡Me llevó un tiempo! ¡Pero lo reconocí! ¡Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice! ¡La había estado mirando! ¡Sabía quién era yo! ¡Ah! Este es el puto secuestrador. Me está jodiendo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta madre que me parió ya, eh! ¡Mira, mira cómo corre! ¿Eh? ¿Quién corre ahora? ¡Que no me dispares! ¡Que no me lancéis mierda! ¡Mátalo! ¡Joder! Con la... Con la... Con la linternita de mierda también, eh. ¡No! ¡Dispara ahí, gilipollas! ¡Inútil! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Roba, roba, 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 roba! ¡En serio! ¡Me puedes dar la puta pistola! ¡Nada que hacer! ¡Está de broma! ¡Dame la pistola! ¡No hay tiempo para echarlas! ¡Conténgalos, joder! ¡Me puedes dar la puta pistola! ¡Es que los tengo que contener! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Soy un poco más! ¡Asústelos! ¡Ay! ¡Tío, por favor, venga ya! ¡Venga ya! ¡Que me muero! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Vale! O sea, es un normal ¡No! ¡Se siente mejor ahora, wey! ¡Más cómodo y seguro! ¡Hay que prepararse! ¡Pronto estarán aquí! ¡Enterin! ¡Loverspeak! ¡Eh! ¡Mira! ¡Amor! Vale, estamos ya... Estamos ya... ¡Casi, eh! ¡Pero dame una puta pistola, hijo de puta! ¡Qué pesado, loco! ¡Joder! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga, coño! ¡Ahí arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te lo dispara! ¡Joder! ¡Me han comido los cojones! ¡Los cojones! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Joder! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¿Me han matado? No, ¿qué pasa? ¡Que me matan! ¡Vale! ¡Toma! ¡Joder! ¡Joder con la pilita de mierda, eh! ¡Mata al gordo ese! ¡Dispara aquí, gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Joder! ¡Con la mierda de la fila si me pica el bigote! ¡Ahí está, coño! ¡Joder! Es que no me las quiero gastar, que las quiero para mí. ¡Vayamos al grano! ¿Dónde está mi mujer? ¡Sabía que iba a decir eso! ¡Lo había leído antes! ¡Es usted un escritor magnífico! ¡Enhorabuena! ¡Va a provocar algo glorioso y terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial! ¿Cómo? ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero. O ella sufrirá como nunca. ¡Hostia! ¡Pero eres gilipollas! ¡Pero si lo mata no la va a encontrar! ¡Este tío es retrasado! ¡La pistola! ¡Hostia! ¡Pero Alan Wee, qué gilipollas! ¡O sea, yo entiendo que él... ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelva! ¡Hostia, wey! Que eres muy... Eres muy imbécil, ¿eh? ¡Corre! ¡Ahora hay que volver con Barry! ¡Oye, de verdad, tío! Este juego... Este juego de verdad... O sea, de dar todo a la... De llegar hasta aquí, ahora hay que dar la vuelta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga, el gilipollas! Bueno, el gilipollas... A lo mejor es las sombras de estas, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Vale, eso es una trampa. Ok, no sabía. Mira. Yo pensaba que era algo para... Para coger. Con cuidado. Que luego pasa como con Max. Con el perrito. Coño. Porque esta gente va a aprovechar... Y salta. Un momento. Por la cara. Da igual. Vale. No. No. No voy a gastar munición. ¿Qué quiere? ¿A esta casa? ¿O esta es la casa donde estaba Barry? Mira. ¿Y si salto y ya está? Vale. Pues nada. Venga. Pues nada. Vamos a wake. A ver. El inútil este. No quiero trampitas ni nada, ¿eh? Vale. Vale. ¿Bien? ¿Dónde estás? Vamos. Bien. Tres balas. El mejor... El mejor... Lo de los gritos... Me da mal rollo. Vale. Toma. Chúpala. Chúpala. Bien. Que nadie me toque los cojones, ¿eh? Por favor. Que le mato. Joder, tío. Lo de que la vista esté así me... No marea, pero molesta. Oye, tío. Qué cosa más rara, tú. Los rueditos y los sonidos son extraños, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Qué coño es lo que suena? Sí. Corre. 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 Pero... Pero será subnormal. Zic-zac. Zic-zac. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Ay! Recarga. ¡La pila de mierda! ¡Uh! Soy Spiderman. ¡Pom! ¡Pom! ¡No! ¡No! No esta noche, amigo. ¡Joder! ¡Momento! Toma. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Uno. Dos. Tres. Vale. Bien, 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 bien. Bien, bien. Coger pila. Cógete todo lo que puedas, por favor. Por favor, ¿eh? Otro... Otra página de manuscrito. Algo por aquí, porfi. ¡Posil de caza! Me gusta esto, ¿eh? Uf, me gusta y puede que me ponga un poco cachondo eso, ¿eh? Es posible. Vale. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí abajo. Vale. Y como abajo. ¿A qué es? ¿Por aquí? Sí. ¿Bajas? ¿Te haces daño? ¿Eres normal? Me voy a hacer pupa. Vale. No es por ahí. Vale, 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 vale. Lo siento, ¿eh? Venga. Coge todo. Por la cara. A ver. Es que... Es que Wake es inútil. Recordemos que es un escritor y no sabe hacer nada. Solo sabe respirar. Ni correr puede. ¿Por aquí bien? Mira. Aquí te ponen una maderita para que baje. Ven. ¡Hostias! No tenía sentido. Estaba claro que había caído allí, pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar. Al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y cómo lo escucho entonces? ¿Qué pasa? No te vayas a caer, ¿eh? ¡Ah! Aquí hay una pelea. Estaba claro, ¿no? Estaba clarísimo. ¡Mi hijo de puta! Este me lo guardo para la gente gorda. ¿Pila? No, cabrón. Cabrón y hue de puta. Aquí se hacen las cosas así en Puerto Rico, cabrón. Vale. Uno. Dos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Tres. Puma. Se han muerto ahí. ¿Eh? ¿Eh? Venga. 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 Venga, hijo de puta. Venga, hijo de puta. Vale. Hay que ir por ahí. No voy a correr porque si corro me canso. O sea, es normal, ¿no? Pero, coño. Recordemos que Wake es inútil. Ojalá es, ¿eh? Ojalá es. Mira, ¿ves? Yo soy yo y metería aquí un sprint de la hostia. Y no me coge ni Dios aquí. ¿En serio? Tengo que morir. Un momento. Vale. Vamos. Bien. Tranquilito. Estamos tranquilos. Perfecto. Wake. 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 ¡Hostia! ¡Coño! Hasta para saltar también. ¿También te cuesta saltar o qué? Cacho de mier... Hostia, pensé que eran unas escaleras tú. Bueno, no veas cómo estoy. Lo siento. Eso sí que fallo mío. Vale. ¡Corre, gilipollas! Vale. Hay que ir a la parte de arriba del molino. A molino de viento, ¿no? Esa zona la frecuenta mucho Brian. Él no sabe lo que es, pero yo sí. Así que el chiste me lo guardo para mí. ¿Qué cojones? ¿Qué coño era eso? ¿Hola? ¡Doy! La mierda del cum negro este. Vale. Esto en teoría está cerrado. Ok. Pues... Hay que subir ahí de... Por aquí arriba, supongo. Supongo. Manosquito. ¿Estás saltando? No, no. Tengo que romper la puerta esta. ¡Coño, un calvo! ¿Qué pasa, sanita? Ah, a patear. A tomar por culo. Era así, vale. Y yo gastando balas. ¡Salta! Venga. ¿Cuánto tiempo? Es que no apareces por mi stream nunca, tía. Vale. Estoy aquí, bengalitas. Nada por aquí. Termito. Bien. Y... Y... ¿Ya? ¿Te pasaste al profe de yoga? No, pero casi. Hoy casi me lo paso, tío. Le quedaba... La última barrita. Le quedaba una barrita y media. Y me mató. Digo, mierda. Así que no. Aún sigo intentándolo. O sea, ya le he pillado el punto. El... Hombre, Toffee. Le he pillado el punto. ¿Qué pasa? Que tengo que ir chetadillo. Con buenas... Con buenas habilidades y... Con cosas que... ¿Qué suena? Con... Con... Cosas de... Bien de quemar y... Que vaya a hacer pupa. ¿Sí o qué? Mira, crack. Tengo aquí luz para ti. Y para tus colegas. Oye, ¿qué pasa, tío? Pum, 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 pum. Venga. Tanta gilipollez. Subnormal. Cabrón. Asustar a tu puta madre. Y a Toffee también. Más balas de fusil de caza. Te dejo a fondo mientras me preparo para dormir. Que mañana madrugas. ¿Dur? ¿Verdad? ¿Coño? ¿Coño? ¿Qué cojones ha cogido el manuscrito desde aquí? Eh... ¿Por aquí entonces? ¿No? Sí, porque no queda nada más. Eh... Pero te digo. Eh... Hoy... Casi, 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 casi me lo paso. Vamos. Y estaba yo emocionado. Digo... Bueno... Lo que pasa es que... Ya de últimas empecé a hacerme cosas... Que ya ni... Ni sabía que... Que pasaba. Rollo... Me dejó todo oscuro. No veía nada. Me empezó a atacar con ciclos rojos. Y yo más. No podía esquivar. Y me comí algún ataque. Y ya pues me mató. Pero bueno. No pasa nada. Next time I will kill him. Bueno, matarle no. Pero sí vencerle. Vale. ¡Ay! Coño. Me ha dado. Me has asustado, lo sabes, ¿no? Me has asustado, lo sabes, ¿no? ¿Tú? ¿Qué es el coleguita? ¿Eh? ¿El amiguito? La puta de tu madre. ¿Eh? ¿Le puedes dar con la puta al interno? Pero, wey. Coño. Estúpido. Me estoy preparando un sándwich vegetal con atún, huevo, cocido, mayonesa, lechuga, tomate y cebolla. En un croissant. Joder, yo me cago en tu puerto. Lo sé. No, yo me acabo de comer dos sándwiches. Pero porque tengo hambre. O sea, en cuanto acabe de jugar. Me hago la cena. Y me voy a dormir. Porque mañana madrugo. Mañana madrugo. Que tengo que entrenar antes de irme a trabajar por la mañana. Y luego, cuando trabaje, salgo. Entreno al salir. ¿Cómo? Y a la noche, pues, entrenaré algo suave. Porque tengo que hacerlo. O no entreno. Porque como el sábado me voy por la mañana... No, tengo que dormir. ¿Qué coño? Tengo que dormir. Tengo que dormir. Porque a las dos de la mañana me sale un vuelo. De las dos de la mañana el sábado. ¡Esperte! Atraviesa el bosque. ¿Y se me voy? ¡Y se me voy! ¡Ay! Quitarse a todo el mundo de aquí. ¡Cabrón! ¡Wake, por favor, corre! ¡Pero mira lo aficionado de mierda! ¡Aficionado de mierda! ¡Mira, inútil! ¡No! ¡Joder! Vale. Vamos. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué asco me da Alan Wake, eh! Que no corre. Es que corre y no aguantará. Sí. Vale. ¡Joder! A ver, ¿qué pasa aquí ahora? Para aquí hay un coche. Ah, vale. ¡Hostia, menos mal! Vale. Pues entonces habrá que ir al baño, supongo. ¿No? Que no me salga nadie, por Dios, eh. Como salga alguien, me lo cargo. Lo sepáis. Me cargo a quien esté aquí, eh. Hijos de puta. Vale. Coño, lo que suena, tío. Ya es del taller. ¡Eh, programita! La historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma. Pero conforme crece, empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. Vale. ¡Puuh! ¡Corre, hijo de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Venga, abre! ¡Venga, retrasado! ¡Abre ya! Dejo todo recargado. Bien. Estamos en el coche. ¡Me voy! ¡Ah! ¡Uy, que puedo! ¡Ay! Vale. ¡Oh! ¡Toma! ¡A chuparla! Vale. ¿Pero esto qué va? ¿Por batería? Me estás moviendo, ¿no? Es que me sale ahí una batería. Vale. ¿Por dónde es? ¿Vale? Bien, 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 bien. Voy a intentar no chocarme. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Así lo de la batería. Vale, 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 vale. ¡Apartarse, hijos de puta! ¡Hijos de puta! O sea, la cosa de ir con el coche es no estar parándose, ¿no? Porque lo veo una gilipollez. Ahí, mi mitad. Tengo una pelosilla en la cara. Sin contar los pelos. El del culo. ¿Vale? ¡Ah, mira! Estamos cerca de casa, ¿eh? Estamos cerca de... Casa. ¿En serio? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se me queda el coche? ¿Y cómo vuelvo? Ah, vale. Caminando. No, 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 no. Súbete, súbete, súbete. Súbete, haz el favor, anda. No. Corre. ¿Qué ha sido eso? Vale. Pero, ¿dónde están los tíos? Vale. Nada, 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 nada. ¿Estamos bien? ¿No? ¡Ay, coño! ¡Chupadla! A chup... A chuparla. Bien. ¿Ya? ¡Ya! ¿Os habéis calmado ya? Me voy a casa, ¿eh? Tengo que volver ya y acabar esto ya. ¿Qué pasa? Era el secuestrador. Joder. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. No. Escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito... Una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. Dos días. La vieja mina de carbón de Brighton está cerca. Es fácil de encontrar. Hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no... En fin. ¿Lo capta? Sí. Sí, lo capto. Coño, la de cuervos. ¿Qué hay, tú? ¿Barry? ¿Barry? ¿Había dicho algo de unos pájaros por teléfono? Coño. Pero eso está petado. Vale. Salva a Barry de los pájaros. Me cago en la puta. Te alegro tanto de verte. Un par logró entrar antes de que bloqueara la chimenea. No es normal. Estos pájaros son muy raros. ¿Sí o qué? Vale. Vale, hay que ir contra los pájaros. Tomar por culo, coño. ¡Le voy! ¡Ay! ¡Ay! Tío, pesado, tío. ¡Chuparla! ¿A chuparla? Me cago en los pájaros, tío. Me cago en la hostia. Me cago en la puta madre, eh. Coño, ¿todo los mato? ¿No puedo hacer más? Vale. Joder. La hostia, tío. Vale, que ahora me cree. Me envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Eh, 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 calma. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana. Una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. F. Aquí va, Barry Wheeler. Soy Rose. ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade. Oye, es usted tan dulce y tan buena. ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una. Adiós. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. ¿Qué le pasa, tío? Bienvenido a Lou, dear Gainer. Buena chica. Hostias, hostias, hostias. Bueno, está poseída también por la oscuridad. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ahora voy a tener que montar la música en el directo porque si no... Para, pa, 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 pa. Porque si no, te digo, en YouTube... El tema del copyright. Ahí está. Voy a montear. Porque esto, obviamente, yo lo quiero escuchar. No me joda. No me lo quiero saltar. Fin del segundo episodio. Hasta, güey, lo que pasa es que, joder, tío. Me tenso, coño. Me pongo nervioso con la mierda de las sombras y demás. Joder. ¿Ahora es? 11 y 20, tío. Me cago en la puta. Ahora, a cenarme. Haré algo... Una ensalada o algo y... Y a dormir. Porque vamos. Ay. Yo la canto. необходимо. Para, ta, 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 ta. La, pa, pa, pa. PAC ... She's a bad. ... She's a bad. ¿Qué es lo que se hace? every point is anyway that will follow this video Anyways, we will find the wheel Es que encima te ponen una canción entre los cabrones Acabo.. Vale Hello we.. Oh no, esperte, ¿no se acaba? O si se acaba O sea no se acaba Pensaba que si Porque como se Se ha ido apagando la música Digo coño Pues nada ya se acaba A ver si no se acaba Vuelvo a mutear No no se acaba O si No lo se No lo se No lo se No se ha acabado Me cago en la puta Hostia Bueno habéis escuchado Más o menos a la tía que canta O sea al menos Para papá Para papá Ahora si se acaba Ahora si se acaba Ahora si Ahora si Ahora si Venga Dadme la introducción Al siguiente capítulo Venga Alis ha sido secuestrada Alan Ayúdame por favor Alis Hará lo que le diga Si quiere volver a ver a su esposa Solo puedo contárselo A mi agente Barry Joder Barry La matarán Es mi mejor amigo Y me preocupa Que no estés bien De la azotea El rescate es un manuscrito Que en teoría he escrito yo Y que se hace real Ante mí Ha pasado Tal y como estaba Escrito en el espacio O sea que me quedan dos capítulos Entonces Pues si Rescate ¿No? ¿Y cómo demonios Pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé Tendrá recursos Ya te dije que fuiste duro con ella Escucha He encontrado un montón de cosas interesantes Mientras investigaba Verás ¿Sí? Señor Wake Soy la sheriff Bricker Ha llegado el agente Nightingale Del FBI ¿FBI? Está Deseando hablar con usted Venga a la comisaría Pues Ahora mismo voy Sí Ahora, ahora Acabemos con esto Ahora voy para allá Le llamo Randall ¿Sí o qué? Eh Señores Lo dejo ya por aquí Porque ya Ya eso es tarde Tengo que cenar Y mañana me levanto A las seis y media de la mañana Así que nada Eh Al menú Y A Salir Ya el juego está La partida se guarda automáticamente Así que listo Eh ¿Cuántos somos en el chat? Porque no sé Nada Somos un espectador No hay nadie aquí Pues nada Lo de siempre Esto va a estar Eh En YouTube Estados K Porque Soy así especialito Me gusta Y nos vemos mañana Bueno, mañana No sé si podré hacer directo Porque es que Es eso Eh Por la tarde tengo que Entrenar Tengo que dormir Porque la La noche O sea, la madrugada Del sábado Me sale el avión A las dos y pico de la mañana Y tengo que O sea, que tengo que estar En el aeropuerto A las dos y media A una Y Y también es el El dogfight Wild tournament Y me apetece verlo La verdad Así que no sé qué hacer Yo supongo que no haré directo Mañana Y volver a hacer directo Pues el domingo Por la tarde Porque por la mañana trabajo O sea, es que Vuelvo de Vuelvo del viaje O sea, yo Me voy Y vuelvo el sábado Me voy al sábado De madrugada Para llegar a las siete A las siete más o menos A Madrid Y me vuelvo A las diez y pico de la noche Para estar aquí a las doce Para luego el domingo Levantarme A las Eh Cinco y media De la mañana Para ir a trabajar Bueno, va a ser una palestra Todo para ver el Madrid Bueno Pues hala Me marcho, gente Un beso Chao Y portavos bien Hala